Hey que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video Anteriormente les mostré que nuestros amigos de Banggood nos habían mandado este cajón acústico Que ocupa muy poco espacio y pues ya viene amplificado y que además no es muy caro Pero amigos personalmente siento que quiero más bass Porque pues la verdad este cajoncito pues no llena mis expectativas suficientes de bass Probablemente a alguien que quiera algo sencillo pues le va a funcionar pues sin ningún problema Así es amigos que se me ocurrió mudar el subwoofer y el amplificador a otro cajón acústico que tengo yo Que ya fabrique en videos anteriores que fue el cajón para el mini subwoofer Por lo cual amigos pienso que este subwoofer de 10 pulgadas va a quedar sin ningún problema en ese cajón acústico Y pues de esa manera se va a poder desempeñar más el subwoofer por lo cual pues vamos a tener un mayor sonido Ya que pues este cajón acústico está diseñado para los que tienen muy poco espacio y como podrán observar pues yo tengo espacio suficiente para poner un cajón más grande Así es amigos que vayamos a nuestro pequeño taller y vayamos a cambiar este subwoofer y ese amplificador del lugar Así es que vámonos Todos los componentes de este pequeño cajón acústico lo vamos a pasar a este cajón Como pueden observar en cuanto al tamaño sin duda alguna pues no se compara Bien vamos a comenzar a quitar esto amigos que parece que solo está pegado Hay que quitar los tornillos Algo que estoy notando amigos que nada más tenía dos tornillos como pueden ver Aquí tenemos su amplificador como pueden observar amigos Ahí lo tienen Y bien amigos este es el subwoofer que tiene como pueden observar está bien delgadito En cuanto a la sensación del subwoofer pues se siente bien Se siente pues de buena calidad De una calidad aceptable Seguramente le vamos a poder sacar más con el otro cajón acústico Por supuesto el tweeter pues ya no lo vamos a conectar Y pues ese es prácticamente el cajón acústico amigos como pueden observar aquí hasta le rebajaron para que entrara ese subwoofer Ya que pues se ahorra el mayor espacio posible Y como pueden observar tenía un port de entonación bastante pequeño aquí en esta parte Así es amigos Que pues eso es prácticamente todo Con lo que voy a comenzar con este cajón acústico Será primeramente a hacerle el orificio para el subwoofer de 10 pulgadas ¡Suscríbete al canal! Ahora amigos lo que voy a realizar es copiar esta tabla que se la quité al cajón Para copiar la medida exacta donde va el amplificador ¡Suscríbete al canal! Listo amigos como pueden observar ahí ya entra perfectamente el amplificador Ahora con lo que vamos a continuar es a lijar el cajón ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos ya lije el cajón Ahí se le hizo pues lo que se puede ya que tenía algo de tinta y barniz Y pues bueno ahora voy a continuar a poner el amplificador En esta ocasión amigos en cuanto al acabado del cajón no le voy a realizar mucho ya que pues prácticamente es lo que quería ¿No? Que se escuchara más el subwoofer y pues prácticamente sin gastar nada ya que pues este cajón también ya ahí lo tenía y pues no lo ocupaba Listo amigos ahí quedó el amplificador así es que por último vamos a conectar el subwoofer ¡Suscríbete al canal! No como estaba anteriormente solamente con dos tornillos y pues pinta bastante bien amigos Como pueden observar tengo muchas esperanzas de que suene muy bien en este cajón Esperemos que sí ahí tenemos el amplificador Y pues bien amigos sin más que decir vayamos al automóvil y veamos que tal se escucha este subwoofer Así es que pues vámonos Y listo amigos ahí ya está conectado Tuve que poner subwoofer hacia un costado ya que si no pues no iban a alcanzar los cables RCA Ahora sí amigos ha llegado la hora de la verdad Veamos que tal suena Ese subwoofer en su nuevo cajón Estoy muy emocionado amigos espero que tenga un gran cambio Así es que vamos a poner música Ahorita los ajustes del amplificador este pues están justo como estaban en el otro cajón Así es que comencemos Vamos a subirle Ahora les pinta bastante bien amigos ahí ya se escucha Como se escuchaba antes y aún no he subido todo el volumen Vamos a subir más ¡Suscríbete! 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 Excursiona bastante bien amigos como pueden ver ¡Suscríbete! 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 Me parece que en el video anterior puse esa canción Vamos a ver cómo se escucha ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno amigos ahí tuvieron los resultados como pueden observar Con el otro cajón mi de chiste realizaba algo de flex en la carrocería del automóvil Y pues ya con ese cajón pues cambió bastante Ahí también para que vean la importancia de tener un buen cajón acústico Ahora sí pues ya se escucha más equilibrado los medios con el bajo Ya que pues anteriormente se escuchaban mucho más los medios y opacaban totalmente al bajo Y pues bueno amigos ahí tienen los resultados Espero que este video les haya gustado ya que pues era algo que quería realizar Para tener un poco más de bajo en el automóvil Espero que les haya gustado este video Si así fue por favor déjense por acá arriba Suscríbete si te gustaría ver más videos de CarAudio Y nos vemos en el próximo video con más AudioCard Adiós ¡Suscríbete si te gustó! ¡Suscríbete si te gustó! ¡Suscríbete!